Comencé a abrir puertas a temprana edad, experimentarle diferentes tipos de vicios. Comenzó a llenarse ese jovencito que le enseñaron a amar a Dios. Yo digo que es un animal, literalmente, una persona que no razonaba. Mi vida corría peligro de vida o muerte. Y yo dije, porque hoy yo voy a morir. Hoy a mí posiblemente me quitan la vida. Ya habíamos comenzado a perder muchos amigos de 16, 17 años. Muertos hay impactos de bala, otros muy heridos. Y cuando abro mis ojos, ahí mismo se me tira encima. Y yo sentí que yo era inmóvil. Mi cuello agarrándomelo así, mis ojos, mi boca, mis oídos, mi pecho. Cuando yo me levanto, yo comienzo a llorar como un niño chiquito, pero lleno de miedo y de terror. Yo decía, mano, ¿qué hay que hacer? Porque yo jamás y nunca puedo volver a experimentar una situación como esa. Lo que tú trajiste aquí a nuestra casa eran unas cargas muy fuertes. Lo que tu hermana percibió ayer en ti era un demonio. Me dijo así mismo, tú eras un demonio. Y me dice, y tú que eres incrédulo, predicarás mi palabra. Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Juan Daniel Vélez. Nací en San Elizabeth, New Jersey. A los cinco años llegamos al pueblo de Bayamón y pues ahí me crié. Mi papá, mi mamá son del pueblo de Lares, Puerto Rico. Me crié en Bayamón, en Rexville. Tengo una infancia muy hermosa, gracias a Dios, ¿verdad? Por los padres que me dio. Me dio una madre cristiana con unos principios, unos valores hermosos. La cual fue pieza clave en mi formación. Mi papá, un gran hombre también. No le servía al Señor. Era un hombre que siempre estaba trabajando para poder sostener a nuestra familia. Pero sí fue un hombre lleno de amor. Un hombre muy paciente. Un hombre también digno, ¿verdad? De respeto. Gracias al Señor me crié en un hogar muy sano. Pero pues como estoy diciendo cualidades hermosas. Pero cuando uno va a la palabra del Señor. Yo no todavía, al día de hoy, yo no he encontrado un solo ejemplo de un padre que te diga. Hermano, qué clase de padre tan increíble este que aparece en la Biblia. Y un día le pregunté hacia Dios. Señor, ¿a qué se debe esto? Que vamos a poner un día de los padres. Tú puedes sacar una serie de cantitos, ¿verdad? O de enseñanzas para poder aplicarla y honrar a los padres en ese día. Pero cuando tú buscas ese papá perfecto en la Biblia, no aparece. Y es que solamente ese título se le otorga a Dios. Y como nada es perfecto en este mundo, pues siempre uno carece de muchas cosas. Y comienza uno a buscar excusas en las familias, ¿verdad? Y más cuando uno es un niño, pues en mi caso yo podría decir que aparte de que fue un hogar sano, un hogar hermoso. Pero había de parte de mi mamá quizás mucha sobreprotección. Quizás muchas cosas que por ella cuidarme, ya que pues tuve dos hermanos también que tuvieron problemas de adicción. Pues quizás por ella cuidarme, hacía lo posible por sobreguardarme demasiado. Y la sobreprotección a mí me hizo mucho daño también. Hasta los 14 años, ¿verdad? Que ahí fue que salimos de la escuela elemental, de ahí en Miraflores, que fue la novela Estrada. Y todo el mundo pues hablaba siempre de, wow, cuando llegué a la escuela de Redville, eso es otra cosa. Como que te sembraban un poco de temor, un poco de miedo. Y pues cuando yo escucho todas esas cosas, pues yo llegué a la escuela como en la defensiva, ¿no? Y comencé a levantar una fortaleza, una barrera y lo seguí alimentando día tras día. Comencé a asociarme, ¿verdad? Como hace todo joven, con diferentes compañeros. Que su vida pues también era un poco fuerte en cuestión de la crianza. Y comenzó quizás a dañarse la formación que mis padres me dieron. Comencé a abrir puertas a temprana edad. Experimentarle diferentes tipos de vicios. Como lo es la marihuana, quizás las pastillas. El cigarrillo, el alcohol. Y comencé a abrir muchas puertas porque uno cuando es joven quiere ser, ¿verdad? Como que, yo no sé, es algo que por lo menos cuando tú te crías en ese entorno, tú quieres ser como, no sé si la palabra o la expresión es como que culo, causar algún tipo de miedo, intimidez. Y uno sigue alimentando esa criatura y comencé a abrir puertas que nunca debía abrir. Ese jovencito que fui criado en un hogar hermoso comenzó a corromper su corazón abriendo puertas y el enemigo que no pierde tiempo comenzó a tomar mucha ventaja de mi vida, mi carácter, de mi mente, de mi corazón, de mis sentimientos, de todo. Y aquel jovencito que fue criado en iglesia por su mamá comenzó a llenarse de ataduras. Ataduras que son muy reales, que una vez las experimentas es bien difícil desprenderte de ellas. Pues por su misericordia me crió un hogar cristiano donde me enseñan lo correcto. A tal extremo que no existía una noche de lunes a domingo donde mi madre y yo nos acostáramos y mi hermana nos acostáramos leyendo la Biblia, que eran los dos menores leyendo la Biblia. A tal extremo, Emanuel, que si a mí se me caía la palabra porque me quedé dormido, mi mamá nos enseñaba a coger la palabra, sacudirla, darle un besito, darle gracias al Señor y disculpa porque se nos enseñó el temor de Dios a hacer lo correcto y a vivir en obediencia. Pero como joven comencé a coqueter con el pecado y al abrir puertas, pues, ataduras, sexo a tempranedad, vicios a tempranedad y fueron dependencias, fueron cadenas fuertes que duraron en mi vida por años, ¿entiendes? No es algo que suelo hablar porque no me llena de orgullo, no me gusta hablarlo, pero fue una realidad y es algo que eso yo tengo ya, ahora este próximo mes cumplo 43 años y son las mismas, es como que no hay nada nuevo debajo del cielo, son las mismas ataduras que los jóvenes enfrentan hoy. Adicto a la Zanax, a la Clonopin, a la Percocet, chamaquito, ¿sabes? Eso siempre ha estado. Al alcohol, cuando te digo que todo al mediodía, eso era buscar la manera, pero en ese momento era preparar un galón de limoncillo para ir a la cancha y ahí pues hacían el caballo, era una adrenalina brutal como un niño, uno merece un residencial a comprar, para fumar, para todo ese tipo de cosas y como que uno seguía alimentando el ego y esa criatura que está dentro de uno que no debe estar cuando tú abres puertas y cuando tú le perteneces al Señor, pero si abriste una puerta, una pequeña zorra destruye la viña completa y fue lo que aconteció en mi vida. Comenzó a llenarse ese jovencito que le enseñaron a amar a Dios y yo digo que es un animal, literalmente, una persona que no razonaba, sencillamente seguía alimentando eso día tras día y cada día yo sentía que yo tenía que ser peor, peor persona, tener más odio, hacer cosas cada día más malas, porque eso era lo que alimentaba y me llenaba literalmente de un orgullo malo, ¿ves? Porque todo orgullo es malo, ¿verdad? Pero un orgullo malo y poco a poco surgió esa jatadura hasta que me encadenaron por completo, encadenaron por completo. Yo pienso que el ambiente influye mucho, yo amo a mi pueblo, yo amo mi ciudad de Bayamón, la amo demasiado, pero como te dije desde un principio, cuando tú vienes ya con una mentalidad, tú tienes que ser fuerte, no te puedes dejar, tienes que ser agresivo y tú vienes con eso, es miedo, al principio comienza con un miedo porque fue la realidad, pero ese miedo comenzó a dar resultado de crear un hombre que no era lo que estaba en mi formación, a mí me enseñaron a amar, a perdonar, a ser misericordioso, ¿entiendes? Respetuoso y todo eso, por una pequeña cosa que comencé a abrir, se dañó, se dañó por completo. La realidad de todo es que me alejé de Dios, me alejé de Dios por completo y hice cosas que no debía hacer nunca y abrí puertas que nunca debí de abrir y al día de hoy vivo completamente arrepentido de eso, pero al mismo tiempo también agradecido con Dios porque al que mucho se le perdona, mucho ama y debido a esas experiencias que tuve, que fueron un montón, ¿verdad? de experiencias que no vayan la pena ni mencionar la mayoría de ellas, pero es el fin de todo cuando tú comienzas a abrir puertas y alimentar esa criatura, tú comienzas, el fin va a ser el mismo, es muerte, es muerte. Y ahí estuve, en muerte espiritual, en muerte espiritual por completo. Hubieron muchos momentos bien impactantes y bien fuertes. Yo me acuerdo un día que mi vida corría peligro de vida o muerte y yo me acuerdo ese día que yo me vestí, me acuerdo como ahora, como yo me vestí, yo me puse unas botitas Timberland, en ese tiempo se utilizaba mucho unos pantalones que eran o Pepe o Parazuco y me acuerdo que me puse ese maón Pepe con una camisita de cuadritos Pepe y yo dije, porque hoy yo voy a morir, hoy a mí posiblemente me quitan la vida y me acuerdo irme a una esquina solo, orar y ese día había culto de oración en iglesia y yo no fui para el culto de oración, yo fui a despedirme de mi mamá. Es la primera vez que lo digo, yo fui a despedirme de mi mamá, le di un beso, un abrazo y que la amaba y ahí pues me dirigí hacia lo que iba a hacer con esa mentalidad de que yo decía, hoy pierdo mi vida posiblemente porque tenía que enfrentar una situación que hicimos bajo ignorancia y tenía que dar la cara como un hombre, ¿no? Estoy hablando de apenas algunos 16 años, 16, 17 años por ahí aproximadamente y oré al Señor, oré al Señor, Él siempre estuvo conmigo, ¿sabes? No existe una manera, yo veo a veces, ¿verdad? Como tantos puntos de vista diferentes, el cuidado de Dios y el amor de Dios con uno, 24, 7, no es que porque ahora yo comencé a buscar de Dios y estoy ahora en iglesia y ahora, pues ahora es diferente, ¿no? El cuidado y el amor de Dios siempre estuvo ahí y le doy gracias a Dios por la madre que me dio, que eso era, yo podía llegar a la hora que fuera, yo te lo prometo, Emanuel, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana o al otro día y cuando yo llegaba, esa mujer estaba esperándome de rodillas, orando, con una sonrisa, con un Dios te bendiga, con un te amo, ¿entiendes? No sé eso nunca y Dios la honró su fe. Al dar la cara del grupo que estábamos, el único que di la cara fui yo, tuve que entrar a un lugar donde en ese momento había conflictos de sectores, de barrios y de residenciales y yo entré solo caminando por allí y tú escuchas los boqui-toqui, como, ¿verdad? Nosotros conocemos, mira, por ahí va, que sigue esto, lo otro y ya tú sabes que el corazón a las millas, haciéndome el fuerte, pero con la mentalidad, no es fácil, tú sabes, con la mentalidad es en cualquier momento, tú sabes lo que hay, sabes con qué persona estás trabajando, ¿me entiendes? Yo en cualquier momento aquí y al contrario, porque fue algo bien tenso al principio, pero yo fui bien sincero, como siempre he tratado de ser, fui bien sincero y dije, pues mira, si bajo mi ignorancia que lo cometí esto, pues, le di mi explicación y quizás había una parte que sí querían hacer daño para alimentar ese león, ¿entiendes? Y quizás abusar de un niño porque era un niño, yo veo ahora mismo, yo tengo unos hijos adolescentes, tengo tres y era un niño, Yacel tiene 16, Niki tiene 18, ahora, tú sabes, para mí yo los veo como niños y gracias al Señor que fue Dios, salió una persona de uno de los apartamentos e intervino por mí y eso, le di gracias a Dios, claro está, pero honestamente, ciego, como muchos que le dan gracias a Dios, pero posiblemente están ciegos y sus acciones no van de acuerdo a su agradecimiento con Dios, yo al revés, yo cogí y me crecí más, Emanuel, me crecí más y yo, bueno, pues ahora sí que yo campeo y di la cara y todo el mundo, no, se la doy, ese nene es un chiquito, pero es un hombre, esto, lo otro y eso sigue alimentando eso que uno quiere, que es la carne y por ahí para abajo, ¿sabes? que al contrario, no fue que eso me hizo acercarme a Dios, al contrario, eso hizo abrir otras puertas y asociarme a otras personas que se seguía alimentando esa pequeña bolita de nieve que comenzó a los 14 años, no fue que ahí paró, sino que ahí continuó algo que no quería continuar. Esta conducta continúa, cada día era peor, ya habíamos comenzado a perder muchos amigos de 16, 17 años muertos, hay impactos de bala, otros muy heridos y nada nos hacía retroceder. Entonces, comienza ya otra etapa en mi vida, ¿verdad? De, como dice, mayor delincuencia y hacer otro tipo de cosas que no me edifican ni contarla, ¿verdad? Pero el temor de Dios siempre estaba presente y a los 19 años, 18, 18, 19 años, yo me acuerdo que ya, yo me había casado con mi amada esposa, Yachira López, me había casado con Yachi y me acuerdo que esa noche yo estaba, nosotros estábamos, estábamos empezando, yo estaba en un apartamentito detrás de casa de mis padres, ¿no? Y Yachira no estaba en casa, ya estaba adentro. Cuando Yachi llega, yo le digo, ah, ¿dónde tú estabas? Y yo estaba adentro, ah, pues como ahora tú llegaste, pues ahora me voy yo. Yo estaba buscando una excusa para salir, para fumar, para janguear, estar con una muchacha, fíjate, y esa era la excusa, ahora tú llegaste y yo me voy, pero si yo estaba adentro y cogí y me fui, yo salí y doy mi palabra de hombre, palabra de ministro del Señor, yo salí, yo no utilicé absolutamente nada y tampoco estuve con nadie ni compartí con nadie, te lo digo de verdad, palabra prometido. Cuando yo regreso, yo veo la luz del cuarto de mi mamá, que es la casa primordial, tú has ido a mi casa, digo, de mis viejos, y está prendida, y yo, entonces estarán como a las 3 de la mañana, la luz está encendida, pues yo voy a entrar, apagarle la luz, cuando veo a mi mamá, mi mamá me mira, y se asusta, y se tira de rodillas a clamar, fuerte, y voy donde mi hermana, y voy a apagarle la luz, y mi hermana Giovanna, se me mira, y se cuadró, se puso bien serio, y se cuadró así, y yo le dije, ¿qué te pasa? ridícula, yo lo que quiero es apagarte la luz, ¿entiendes? Entonces nada, salgo del cuarto, y me voy para mi apartamento, en la parte de atrás, y cuando llego, le cojo las manos a Yachira, a mi esposa, y ella me dice esta expresión, déjame que saberme yo, con cuántas bacterias, tú llegas de la calle, me dice ella, y yo pues, ah, pues niño, inmaduro, ¿entiendes? peleando por insignificancia, ah, me avisa, me voy y no vuelvo, ignorancia, y no hice más que cerrar mis ojos, y dar la vuelta hacia la cama, hacia el lado derecho de la cama, justamente en ese lugar, yo veo una sombra bien grande, bien grande, vigilándome, y yo abrí mis ojos asustados, ¿verdad? ¿acuérdense en qué le digo? que me crió un hogar cristiano, y hay muchas cosas que tú escuchas, pero tú nunca has experimentado, no saben cuán real es, puede ser, ¿verdad? esas cosas, y me asusté, me asusté bien brutal, nada, cierro mis ojos, abro mis ojos, y la sombra está ahí, por segunda vez, vuelvo y cierro mis ojos, la sombra está ahí, y en esta ocasión, me siento en la cama, y sentado, abro mis ojos, cierro mis ojos, sentado, perdóname, sentado, cierro mis ojos, y yo veo como esto empieza a desplazarse, hacia donde está mi esposa, y cuando ella, esa sombra va a acercarse, hacia donde está mi esposa, pues yo cojo y abro los ojos, y dije, pues tiene que ser algo, mi mente o algo así, cuando abro mis ojos, ahí mismo, se me tira encima, y yo sentí que yo era, inmóvil, sabe, mi cuello, agarrándomelo así, mis ojos, mi boca, mis oídos, mi pecho, era como si te pusieran unas tablas aquí, que tú no te puedes ni mover, ni flexionar, nada, y empezó a apretarme, yo empecé a gemir, a gemir, y a gritar, y a chira, y comienza a decirme, chico, levántate, que estás en una pesadilla, levántate, me decía, yo lo estoy escuchando, que ya me estás amaqueando, me está diciendo, levántate, que estás en una pesadilla, pero yo no me puedo mover, hermano, yo no me puedo mover, yo no puedo hacer nada, del que me enseñaron, y yo quería decir lo que te enseñan, porque eso era una costumbre, el Señor te reprenda, Satanás, en el nombre de Jesús, pero yo no tenía autoridad, y el enemigo me lo restregaba en la cara, hay un refrán por ahí, que hasta en las canciones sale, y dice, que no es lo mismo llamarlo, que verlo venir, y esa fue mi expresión, en ese momento, y dice, guau, espérate, me pasó por la mente, guau, espérate, esto es bien cierto, ahora tengo una batalla espiritual aquí, y no tengo con qué yo, contrarrestar estas batallas, tengo una lucha espiritual, en carne propia, que lo había escuchado, que había escuchado en testimonio, pero ahora me tocó a mí enfrentarla, y yo sé, que es en el nombre de Jesús, pero yo no tengo esa autoridad, y ahí Dios me demostró la importancia, que es en la vida del hombre, me demostró que hay un mundo espiritual, que es bien real, que hay un poder de las tinieblas, que es bien real, y yo me acuerdo que yo seguía ahí, y Hashira me movía, hasta que el Señor me permitió, te reprendo en el nombre de Jesús, y eso se fue, cuando yo me levanto, yo comencé a llorar como un niño chiquito, pero lleno de miedo, y de terror, yo decía, mano, ¿qué hay que hacer? porque yo jamás y nunca puedo volver a experimentar una situación como esa, jamás y nunca, salgo a mi trabajo, no podía trabajar, regreso a mi casa, y al mediodía, yo trabajaba en Santa Juanita, en una tienda de ropa interior de mujeres, y me fui, y me fui para mi mamá, que es una mujer de Dios, y de oración, y le digo, mami, tengo que hablar contigo, y me dice, no, siéntate que yo tengo que hablar contigo, y mi mamá no es así, tú la conoces, y mi mamá no es así, cuando me siento, le digo, mami, lo que tú trajiste aquí a nuestra casa, eran unas cargas muy fuertes, lo que tu hermana percibió ayer en ti, era un demonio, me dijo así mismo, tú eras un demonio, y cuando tú saliste de aquí, esta casa vibró, me dijo, el espejo del baño se cayó, los potes de, de o no sé, de aerosol rodearon así, por todo, me dijo, era una presencia diabólica, y yo, cuando tú me viste, yo me tiré de rodillas, y ella me dijo, lo que yo me tiré de rodillas fue, señor, enmudecelo hasta hoy, que tenga un encuentro contigo, y ese día, Dios me permitió, porque nada más, si es recapacitar, y nada más, si entender, y ese día, Dios permitió, escuchar ese clamor de esa madre, y que yo entendiera, que sin él no soy nada, le dije, mami, hoy mismo, yo tengo que hacer algo con esto, porque se me dice, hay culto, le pregunto, perdóname, le digo, hay culto, y me dice, no, no hay culto, pero podemos hacer un culto aquí en mi casa, así que llamó a un grupo de mujeres, de oración, y las invitó a mi casa, y mi papá no perseveraba, para ese momento, y comenzaron a orar, y a orar, y ese día en mi casa, yo le entregué mi corazón a Jesús, hasta el día de hoy, gracias al Señor, y ahí comenzamos nuevamente, una nueva temporada, ya cuando ahora, uno comienza, ayer, el domingo, predicaba un amigo, un pastor, que amo con todo mi corazón, Joel Torre, y él dijo, hasta ahora, nunca he conocido un hombre, que le haya logrado, torcer el brazo a Jesús, nadie le ha podido, torcer el brazo a Dios, y Dios, cuando te va a enseñar, te va a enseñar, cuando Dios te va a educar, te va a educar, y no te va a soltar, cuando Dios tiene un propósito, y un plan con una persona, él es el dueño de todas las cosas, y él es soberano, y cuando él va a hacer algo en tu vida, eso no es que si quiere, eso es que él lo va a hacer, y ya, y fue lo que aconteció, arrancando por el proceso del dolor, ¿por qué? Porque yo junto a mi esposa, no les conté, que solamente estuvimos, tres meses de novio, y yo tenía 19 años, y Yachira 17, y debido a los mismos problemas, que teníamos, o que yo tenía, pues tuve que salir hacia Estados Unidos, porque yo me dijo, para aquí corremos peligro, en casa de ella corremos peligro, pues, mi hermana me recibió allá afuera, a mi hermana ya me la amo, con todo mi corazón, y, pues, cuando estamos ahí en Estados Unidos, Yachira, estaba embarazada, y nosotros no sabíamos nada, un día estamos viendo películas, Yachira se toma mucho tiempo, en el baño, y digo, guau, pero que raro, íbamos a ver películas, y cuando tocó la puerta, no contesta, yo cogí, y le hablé fuerte, eso era en Newport Beach, eso es Florida, y hablé, me era Yachira, y no me contestó, y me asusté, abrimos la, forzamos la puerta, y cuando entramos, Yachira estaba en un proceso de aborto natural, y el piso estaba lleno de sangre completo, con coágulos, y Yachira desmayada así, blanca, y ahí yo comencé a gritar, yo, se está muriendo, ¿qué está pasando? La cogimos, y la arrancamos para el hospital, el doctor dijo, cinco minutos más, cinco minutos más, y ella moría, y fíjate, cómo son las cosas, porque por medio de ese proceso, yo decía, contra bendito, ella pudiendo estar con su mamá, o con su papá, decidió estar conmigo, y yo decía, que me estaba dando, como que pena, y era a través del dolor, Dios procesando nuestra relación, y allá afuera, comenzamos, y visitamos una iglesia, por el medio del quebrantamiento, visitamos una iglesia, y me acuerdo, como que Dios nos habló, Dios nos habló allá afuera, y nos dijo, el Ujiel, el Ujiel me dice, tú sabes por qué tú estás aquí, y yo en mi mente, y perdona que le di para atrás, y yo en mi mente, bueno, porque tengo problemas, y me dice, no, tú estás aquí, porque Dios tiene un propósito con ustedes, y Dios los va a usar con poder, y yo dije, wow, qué palabra tan brutal, era una palabra bien genérica, y yo lo subestimé, pero cuando llego a mi casa, de mi hermana, esa palabra se me quedó aquí, aquí, tienes que buscar, y me dijo, pero tienes que buscar el propósito de Dios, como que me lanzó un reto, y yo seguía aquí, cuando llegamos a Puerto Rico, nuevamente, que pasa el evento que les conté, pues, fuimos a un retiro, y esto me marcó demasiado, fuimos a un retiro de jóvenes, y predicaba un trovador, y eso no pega, tú sabes que tú has hecho actividades de jóvenes con nosotros, y dices, un retiro de jóvenes, vamos a llevar un trovador, que tú crees esa magnífica idea, ese trovador, era un instrumento de Dios, él, Dios lo utilizaba en profecía, ya él descansa en la presencia del Señor, Dios lo usaba en profecía, con una guitarrita, y él trovaba, daba trova, y profetizaba, y me acuerdo que ese día, Dios le había mostrado a él, que había unas personas en ese lugar, que tenían un propósito, bien grande, y llamaron a diferentes personas, y en ese retiro, las nenas están en el lado derecho, y los niños estábamos, en el lado izquierdo, y él le dice, tú joven, ven acá un momento, me llama a mí, y le dice a ella, y usted, venga para acá, y ella miraba así, y se tocó yo, sí, usted mismo, y así, dice, no, era un retiro de jóvenes, pero nosotros estábamos casados, y nos une así las manos, y dice, así les dice el Señor, fui yo el que los uní, y dijo, a Yashira le dijo, tú cantarás para mí, y yo me reí, porque Yashira creía que cantaba, pero para mí no cantaba, ¿entiendes? Como que yo me reí, así, yo piche, y bueno, aquí empezamos, yo era incrédulo, en verdad, yo era una persona incrédula, y me dice, incrédulo en el sentido, que era como que duro para creer, una serie de cosas, porque siempre creía en Dios, ¿verdad? Y me dice, y tú que eres incrédulo, predicarás mi palabra, y decía, teantre, predicarás su palabra, que yo predicaré su palabra, a mí no me gustaba ni leer, ¿cómo yo voy a leer la palabra? ¿cómo yo voy a ser un predicador, ¿entiendes? Y era Dios depositando semillas, en mi corazón, o fíjate, germinando, recordando cosas que mi mamá pedía, y eso comenzaba a nacer, en mí, ese deseo, de líder, de amar, todo lo demás, algo que me marcó mucho, fue cuando Dios me liberó, el día que Dios rompió mis cadenas, yo no quería ir a la iglesia, ese día estoy con un amigo, y nos vamos para el yunque, habíamos ido a la iglesia, sendero de la cruz por la mañana, que era la que la asistía, la de los pastores Guidini, y por la noche, era un servicio, acá en Bayamón, en Mar de Galilea, que la del pastor José David, en ese momento, que se llamaba Mar de Galilea, y me acuerdo que ese día, yo no quería ir, yo no, dije, el que va a predicar, predica bien lento, bien largo, bien profundo, yo no lo logro entender, es un idioma que, que no lo cacho, y dije, yo no voy, y Yachira me insistió, ese día Yachira me insistió, pues fuimos, fuimos a la iglesia, y ese día que yo no quería ir, ese día, me acuerdo que, ya nosotros estábamos caminando, en el Señor, en verdad, pero, yo me acuerdo que, me seguían dominando, las mismas ataduras, sabes, estaban ahí, me gobernaban, me gobernaban, sabes, la mente venía, un deseo, un cigarrillo, pues, me fumaba un cigarrillo, entiendes, si decía, todos esos deseos venían, me gobernaban, y yo decía, algo no cuadra, porque, a mí me enseñaron, que al que tú le doy libertad, será verdaderamente libre, y estas cosas todavía, a mí me siguen atando, Señor, yo sigo atado, y estas cosas vienen a mi mente, y yo las hago ya, y me acuerdo como ahora, que ese día, yo pasé al llamado, yo siempre pasaba al llamado, y este era yo, pasaba al llamado, verdad, que yo quería ser libre, y cerraba mis ojos, y rápido, pan, abrí un ojo, a ver cuándo es que van a orar por mí, estoy ahí llorando, y pan, abrí otro ojo, ya están cerca, y a veces ni oraban por mí, a veces cualquier cosa pasaba, yo estaba, y ese día que yo no quería, él fue bien insistente, y bien persistente, aquí falta alguien, aquí falta alguien, el espíritu me muestra, y acuérdate que yo vengo ya, con una mentalidad, menospreciando ese mensaje, de esa persona, por X o Y cosas, y ese día fue ese hombre, el que yo utilizo, para romper mis cadenas, cuando yo paso, él dijo, antes, antes que él lo expresara, yo sentía, Emanuel, yo cerré mis ojos, y levanté mis manos, y dije, bueno, aquí estoy Señor, antes que yo, antes, que él dijera, veo como el Señor, rompe tus cadenas, y de ti se cae un gran peso, ya yo lo estaba sintiendo, pero ya en el mundo espiritual, él lo está persiguiendo, y me lo está diciendo, y yo lo sentía, literalmente papá, y ese día, hasta el día de hoy, han pasado ya, 23 años, para la gloria de Dios, y ese día, Cristo rompió mis cadenas, comenzó el deseo, me fui, al seminario, a estudiar teología, comencé a servir, como líder de jóvenes, fui pastor de jóvenes, nueve años, nueve años, fui pastor de jóvenes, en la iglesia de Mar de Galilea, fue una juventud hermosa, que Dios me dio la oportunidad, y luego, pues comenzamos el proceso, de, del pastorado, de decirle que sí al Señor, y comenzar el pastorado, para la gloria de Dios, tuvimos, en esa situación, tuvimos tres, tres abortos naturales, había una reacción, en el cuerpo de Yachira, en el cual, el mismo cuerpo, los expulsaba, los formaba, y los expulsaba, eso para efectos de la ciencia, me acuerdo que un día, él dijo, ustedes no van a poder tener hijos, y yo le dije, yo le creo un Dios de poder, y él me dijo, pero aquí no hay Dios que te salve, esa fue su expresión, y para mí eso fue un reto, y decía, wow, este hombre va a verlo, que es un Dios poderoso, y ese fue el último, el último aborto natural, que ella tuvo, y fue bien doloroso, para nosotros, bien fuerte, bien frustrante, y peleé con Dios, peleé con Dios, y dije, bueno, pues yo no te voy a servir, porque es que, en verdad, esto de la fe, yo no lo logro entender, uno va madurando, cada día en el Señor, no es en vano, cada día en el Señor, cada segundo, cada semana, no es en vano, es mantenerse, es mantenerse hasta el final, y Dios se va a encargar, de perfeccionar su obra, y me acuerdo que, Dios nos habló, nos había dado una profecía, y nos había dicho, ustedes tendrán tres, y los tres serán adoradores, y así mismo fue, tuvimos tres hermosos niños, Gianni la mayor, fue la primogénita, Gianni Millet, una mujer excepcional, emprendedora, estudiante impresionante, modelo, Yacel, Niki, músico, unos adoradores, que Dios los ha dotado, con un talento bien hermoso, y Dios nos los prometió, y tuvimos una gran lucha, que no logramos entender, pero en el tiempo de Dios, todo se cumple, y Dios nos los concedió, ahora mismo somos padres, son parte de ellos, del grupo de oración, son unos instrumentos del Señor, y son unos ministros del Señor, así que, en cuestión de, de la, de lo que somos ahora mismo, me considero inmerecedor, nos consideramos, porque no, yo no, al día de hoy, yo no veo cualidades, así que digo, wow, Señor, este, yo soy el, pastor, te lo prometo, pero, algo que, que yo sé, que siempre me sembraron, fue el amor, y, yo soy una persona, que a mí me encanta, amar, ser compasivo, ser misericordioso, es lo que Dios ha hecho conmigo, pues, me toca, me toca dar por gracia, lo que por gracia, recibimos, y cuando, en ocasiones, no tenemos fuerzas, para continuar, en ocasiones, te sientes, que ya le diste, mucho tiempo al ministerio, en ocasiones, estamos, frustrados, dice, wow, Señor, me voy a dedicarme a otras cosas, pero el Señor, te acuerdas, que fuiste el llamado, y, y nuestro llamado, siempre podrá, podrá más, que nuestra debilidad, y es parte de la obediencia, vamos a servirle, hemos tenido, un sinnúmero de situaciones, tropiezos, caídas, debilidades, pero, vencer, hasta aquí nos ha ayudado Dios, estoy feliz, de la, de la congregación, que me ha dado, Casa de Misericordia, el gran yo soy, se llama Casa de Misericordia, porque es lo que Dios ha tenido con nosotros, y, y me baso en Mateo 9, 13, cuando él dice, vayan y aprendan lo que significa, misericordia quiero, y no sacrificio, porque yo no vengo a buscar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, y ese soy yo, soy un gran pecador, que, que me arrepentí, y que le dije al Señor, a Señor, aquí estoy, para mí Jesús lo es todo, es la razón de vivir, Jesús es, sin Él no pudiera, hermanos, restableció mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mis padres, ¿sabes? No soy nada sin Jesús, honestamente, tenemos que, yo digo, a mí me encanta ser sincero, Emanuel, y, y transparente con todo el mundo, no tener, como que dos, tres personalidades, porque siento que les puede ayudar más, en nosotros como ministros, ser sinceros, y transparentes con las personas, ¿verdad? Yo le digo, hermano, Dios te ama, Dios te ama demasiado, su misericordia está así, Él muere en la cruz del Calvario, con esos brazos extendidos, así mismo, para recibirte, para esperarte, Él te recibe, ven a Él, ven a los brazos del Señor, y sean sinceros, reconozcan que están vacíos, reconozcan que no puedan más, están cogiendo una lucha, que con tus fuerzas naturales, no vas a poder, y si tú eres propiedad de Dios, tú no tienes escapatoria, tú vendrás a los pies del Señor, ¿cómo? ¿cuándo? No sabemos, pero si tú eres del Señor, tú vendrás a los brazos del Señor, mi consejo, sé sincero, si no puedes más, la mejor decisión que vas a tomar, es seguir a Cristo, ven a los brazos del Señor, entrégale tu corazón, y ríndete, tiene que haber un arrepentimiento, y tiene que nacer de nuevo, y una vez de eso, cuando el Espíritu Santo, te llene y te inunde, tu vida cambiará por completo, te dará un significado, sobrenatural a tu vida, y vivirás con propósito, y todo lo que acontezca en tu vida, obrará para bien, es que no existe nada más lindo que eso, mi consejo, sé sincero contigo mismo, reconoce como estés, vacío, deprimido, frustrado, triste, atado, encadenado, endemoniado, deprimido, como tú estés, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, dice el Señor, que yo les daré descanso, me gusta mucho cuando dice la palabra, que Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, no lo hace, mira que hermoso, no me paga conforme a mi pecado, porque su amor es demasiado grande, y mi pecado y mi culpa, como está más lejos del oriente, del occidente, así lo tiró, dice la palabra, que Él nos ve, y que se acuerda, de que somos polvo, que tú y yo estamos esculpidos en la palma de sus manos, el amor de Dios es demasiado, pero quiero, quiero leerte este literal, que esto fue lo que Dios me ministró ayer de una manera especial, Salmón 73, 22 al 26, en la nueva traducción, dice, fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento, sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo, y me conduces a un destino glorioso, a quien tengo en el cielo, sino a ti, te deseo más que cualquier cosa en la tierra, puede fallarme la salud y debilitarse mi cuerpo, pero Dios sigue siendo mi fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre, ese texto se lo regalo a ustedes, porque Dios me lo regaló a mí, me lleva de su mano, y si lo tengo a Él, no quiero más nada aquí en la tierra, lo tengo todo, Amén.